¿Existe un dios? No sé. Solo dime. Lo haría si supiera, pero no lo sé, y tampoco los demás lo saben. ¿Roberta sabe? No. Roberta tiene fe, y es algo muy bueno, pero la fe es algo que crees y sientes, no que sabes. ¿Qué hay de Jesús? Amo a ese tipo, haz lo que dice. ¿Pero él es dios? Ni idea. Tengo una opinión. Pero es mi opinión, y podría estar mal, porque arruinaría la tuya. Usa tu cabeza, pero tampoco tengas miedo de creer en algo. Pero es mi opinión, y podría estar mal, porque arruinaría la tuya. Pero es mi opinión, y podría estar mal, porque arruinaría la tuya. Pero es mi opinión, y podría estar mal, porque arruinaría la tuya.